mi gente bendiciones y bienvenido a este su programa en pelota youtube show por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones atención mi gente con este contenido clásico mundial al el de par de meses señores para comenzar este gran evento donde se unen todos los equipos del mundo señores en el béisbol rivalidad discusiones amistosa siempre se alman en las redes sociales señores y mucho dan favorito a dominicana mucho dan favorito a estados unidos depende de qué país tú sea simplemente siendo realista yo como dominicano digo que estados unidos tiene un gran equipo señores uno de los mejores no le quito mérito a ningún equipo porque sabemos que en el béisbol todo puede pasar república dominicana sufrió en la serie del caribe donde colombia salió ganador ante un gran equipo en la serie del caribe ahí es donde nosotros vemos que no al favorito en el favorito estados unidos la mejor alineación junto con dominicana pero puede venir colombia y ganarle puede venir un buen piche de colombia y ganarle a estados unidos igual a dominicana venezuela un gran equipo al tuve acuña eugenio suárez señores y muchos peloteros más realmente tiene este gran equipo de venezuela pero muchos quieren ver en el escenario dominicana contra estados unidos es señores y si hay un equipo que puede darle la talla estados unidos es república dominicana señores atención el picheo es algo de lo más importante para este clásico mundial realmente república dominicana señores tiene esos muchachos talentoso lanzadores estrella en la grandes ligas aquí dice que república dominicana cuenta con la confirmación de dos lanzadores que han tenido un rol de protagonista en la grandes ligas es el derecho sandy alcantara de los marlin y luis castillo como también franberg valde señores atención eeuu tiene una gran rotación pero república dominicana no se queda atrás mi gente no podemos dejar esta rotación de república dominicana sabemos que ellos tienen a un degrón a un macho ex pero esos nombres pesan pero república dominicana tiene uno piche el señores que yo sé que domina la alineación de eeuu yo sé que sí señor en donde hablamos del zurdo franberg valde histórico 25 salida de calidad en hilo en la grandes ligas ningún lanzador americano lo ha hecho este zurdo de oro es clave para el clásico mundial atención con este comentario franberg valde es el lanzador clave para el clásico mundial es nuestro único zurdo en la rotación de abridores este nuestro lanzador clave sin quitarle mérito a los demás lanzadores para mí en mi opinión personal atención con la rotación de república dominicana para el clásico mundial quiero que tú comente ahí debajo lo que tú opinas de este equipo comenten ahí debajo si esta rotación que lleva dominicana para el clásico tiene calibre para frenar señoras eeuu o cualquier equipo porque recuerden en el clásico un juego con con cada equipo nosotros nos enfrentamos puerto rico venezuela y por ahí no vamos un día usamos un piche todavía usamos otro y por ahí se va la por ahí se va la cosa mi gente un día tenemos a louis castillo luego tenemos franberg valde luego tenemos a sandy alcántara y por ahí se va atención lo que dice aquí lanzador número uno de república dominicana señores es sandy alcántara atención aquí el as de lo miami marlin tienes buenas oportunidades de ganar el saiyón en la liga nacional realmente el primero de su carrera y hace mucho que aquí no traemos un premio sobre todo después de su última salida señores este lanzador ya tiene 30 apertura y tiene más de 200 y ni lanzado y va para 200 ponche piche el número uno de república dominicana es sandy alcántara comenzamos por ahí con la rotación piche el número 2 piche el número 2 tenemos a franberg valdez como nuestro segundo abridor no le podemos quitar mérito a este muchacho señores actualmente creo que sender alcántara tiene más potencial que él pero este es nuestro segundo mejor piche es demasiado dominante franberg valdez demasiada confianza cuando franberg está en la lomita esa es la confianza señores franberg dice aquí está viviendo una gran temporada con los atros de houston y acaba de romper el récord de salida de calidad consecutiva en una temporada con 25 superando la marca que tenía de gron desde el 2018 el zurdo récord de 17 y 5 efectividad 2.57 mi gente este es el segundo lanzador de república dominicana atención número 3 la piedra el mejor cambio entre los lanzadores señores latinos lo tiene este lanzador luis castillo tercer abridor de república dominicana aquí dice lo siguiente fue una de las piezas más cotizadas en el mercado de cambio de esta temporada y después de intentos y rumores los rojos lo enviaron a ciares los yanquis daban la vida por este lanzador se llevaron a montaz pero lamentablemente montaz no ha encajado en los yanquis ellos querían a luis castillo creo que lo mejor que le pasó a castillo fue no coger para los yanquis no sé lo que pasa ahí con los cambios de los yanquis este derecho de 29 años de edad tiene una efectividad de 2.85 señores increíble lo que está haciendo lanzador número 4 del clásico ojo con este lanzador caballo caballo de verdad luis severino mi gente digo caballo porque soy realista este muchacho señores es un lanzador es un pinche que tira strike y domina la zona a luis severino se lo tenemos a puerto rico señores se lo come conmigo en mi opinión personal este es el lanzador que yo quiero para puerto rico para estados unidos quiero a sandy alcántara para venezuela quiero a frank belvalde dice aquí señores que este lanzador quien ha tenido problemas con las lesiones pero ya ustedes saben que es un caballo y los yanquis lo necesitan ahora para los playoff para la post temporada por eso le dieron un descanso de un mes y ahora volvió señores contra los piratas lo vi lanzando 99 millas yo vi el partido y vi a severino 99 98 97 sin bajar de ahí de strike y esa red está moviéndose para arriba mi gente imposible debatear atención aquí hay un pequeño debate abridor número 5 de república dominicana para el clásico es atención con este debate a quien ustedes quieren ahí quieren a freddy peralta domingo germán oa frank y montaz comenten ustedes aquí sale montaz metal aquí sale de domingo germán me está gustando cómo está lanzando germán señores me está encantando lo que estoy viendo de domingo germán en la lomita lo veo mezclando los lanzamientos señores una recta que se mueve un cambio señores que se cae para abajo tienen buenos rompientes me está encantando domingo germán lo que estoy viendo de él un lanzador que tuvo uno problemita ahí pero gracias a dios señores resurgió y lo vemos muy enfocado en lo de domingo germán señores hay una pieza importante de los yanquis realmente lo vi lanzando señores ahí muy dominante muy dominante así que me encanta la rotación de república dominicana atención número 1 sandy alcántara número 2 fran bell valdez número 3 luis castillo número 4 luis severino y número 5 el debate que tenemos ahí digan ustedes ahí en los comentarios cuál es el lanzador que quieren de número 5 mi gente luego aquí vía instagram hablando del tema vi una imagen señores vía instagram aquí donde ponen mi gente los lanzadores dominicanos aquí sale freddy peralta en la imagen sale johnny cueto sale frankie montaz sale sandy alcántara sale franbel valdez y louis castillo vamos a ver mi gente que comentaron los dominicanos cuando vieron esta imagen de estos lanzadores élite aquí hay uno que dice lo siguiente señores los tres de la derecha y el veterano de la izquierda vamos a ver cuáles son que él dice los tres de la derecha dice aquí entonces dice alcántara franbel y louis castillo en la imagen y veamos a cueto allá el veterano cueto vale señores cueto para quinto abridor está muy bien cueto es un veterano necesitamos esa veteranía de cueto en el clásico sí claro que sí aquí hay uno que dice fuera cueto y montaz bueno los fanáticos dicen fuera cueto y fuera montaz bueno aquí hay uno que dice los cuatro de la derecha ahí tienen a louis castillo a franbel alcántara mi gente realmente está buena la cosa está buena son muchos comentarios la gente dice aquí freddy peralta valdez alcántara y cueto pero mi gente atención no podemos confiarnos aquí está la rotación que para mucho es la mejor y él ha de eeuu 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 sin duda el gran candidato del clásico mundial para 2023 y aunque su rotación podría tener múltiples posibilidades hay una que estaría repleta de estrellas y sería casi impugnable dice aquí señores entonces la rotación atención y el codegrón sayon corbin burnet sayon mark cherser sayon justin berlande sac yon ahí están los cuatro primeros piches y gary colt que ha quedado favorito para el sayon y todos sabemos que es uno de los piches mejores de las grandes ligas señores es una rotación repleta de sayon entonces qué opinan ustedes de esta rotación de eeuu dominicana eeuu vamos a comparar lanzador con lanzador a ver qué tenemos señores primero y el codegrón contra sandy alcántara que tenemos aquí es todo lanzador actualmente salen uno de otro lado y otro de otro lado salen mi gente no me vengan a mí que de grón de grón es buenísimo alcántara no se queda atrás salen estos lanzadores de alcántara con dominicana y de grón con con eeuu mi gente al que ver la pelea de grón tiene calidad pero no podemos quitarle mérito alcántara segundo franbel valde contra corbin burnet mi gente me volco un franbel no me oye me volco un franbel sé que ustedes van a decir que te ganó sayon pero realmente franbel para mí es uno de los cinco lanzadores más dominantes de la grande liga actualmente número 3 louis castillo contra marchers sin fanatismo señores creo que echarse la veteranía que tiene echarse creo que es impecable pero no le podemos quitar mérito a la piedra que se puede lanzar 9 y 8 y ni fácil cuarto justin verlandes contra severino mi gente este duelo yo lo dejo nulo aquí severino un buen piche berlande buen piche pero recuerden que berlande está en edad está en edad berlande mi gente y una alineación como dominicana no se sabe si la va a aguantar no es lo mismo que tú picharle a minnesota no lo mismo que tú picharle a tampa donde tú tienes que enfrentar ahí a debel soto machado guerrero que tú tienes que pensar lo que va a tirar atención mi gente comenten ustedes cuál rotación de pitcher está mejor y si dominicana señores tiene para llevarse el equipo de eeuu esto en pelota youtube show bendiciones suscríbete activa la campanita bye bye y Gracias por ver el video.